Hello, bueno, estamos aquí en el Escape from Tarkov, de nuevo, metiéndola al gaming. Esta es una nueva versión del Escape from Tarkov de un emulador, no es el verdadero 100%, pero creo que es una mejor versión del Escape from Tarkov emulado que ya yo había jugado ya, y que esta es una nueva versión, mucho más simple y menos complicada que la otra, porque la otra tenía algunos problemas en cuanto a bugs, miles de cosas, está muy mal. Y esta no está tan mal, esta tiene inteligencias artificiales, tiene sus cosillas, y pues nada, hoy vamos a estar metiéndole un poco. El otro día ahí me metí y reventé como 4 perros, ahora les voy a explicar una cosa, pero si no, si nunca han visto este juego, pues a mí me flipa, este juego me flipa, y en cuanto pueda me lo voy a comprar y pues tendrán gameplay, y pues nada, úsalo de los frikis. Este es un juego muchísimo más hardcore que creo que lo pondría en nivel de dificultad al mismo que arma 3. Aquí es un tiro o un muerto, punto. Bueno, a veces le va a un cargador y no se mueren los cabrones, pero eso es por una cuestión de las armaduras que llevan y todas esas cosas. Pero bueno, ya estamos aquí, primero voy a estar enseñándole un poco al personaje, estas son las 3 o 4 boberías que encontré el otro día, después de reventar el primer cabrón. Este es un pack inicial que te dan, hay algunas cosas que ya he ido buscando, pero bueno, en franco este está en el pack inicial, esta bobería también está en el pack inicial, lo que no está en el pack inicial son estas lindas chapitas de jugadores que reventé el otro día. Que no sé si son jugadores reales o si son las inteligencias artificiales que vienen con el juego, pero en todo caso reventé a dos. Y nada, pues vamos a estar metiendo las games. También encontré unas claves con esos cabrones que tengo que ver de dónde son porque creo que son de una pista y si puedo voy a ir a esa pista a fajarme con esa gente. Espera un momento, voy a hacer una pequeña redada para explicarle cómo vale la hostia de esto y todo eso. Y después vamos allá, nada más que voy a ver una cosa rápido. Y entonces nada, pues vamos un momentico a hacer una pequeña redada, a ver si conseguimos 3 o 4 cosas más. Y después vamos a ir al otro lugar. Siempre lleve munición suelta. Me hace falta... Estas son cosas que es como si fuera para la fractura, porque a veces se te fracturan los huesos o cosas así, tienes que ponerte y... Como se dice en guan español, reparar tu propia mierda. Porque si no te revientan. No quiero llevar muchas cosas porque si pierdo las cosas... En realidad no quiero perder nada, pero bueno. Me encontré una mochila el otro día. Voy a utilizar esta mochila. Voy a terminar de utilizar esta cosa. Esta cosa. Y ya está. Voy a llevar estas dos cosas nomás. Sí, pienso que es suficiente. Ah, me hace falta un puñetero chaleco, joder. Solo que me falta un chaleco. Sí. Pues nada, creo que no voy a comprar nada. Sé un lugar donde podemos hacerlo. Vamos para allá. Y vamos para el caliente. Como ven, en la antigua versión que yo tenía, craqueada, era todo esto. Hay algunas cosas que se van desbloqueando con el nivel. Y hay otras que no. Tienes que conseguir cosas especiales para poder desbloquearla. Yo voy para acá. Yo voy un momentico aquí, a ver si encuentro algo más. Otras armas, otras cosas así. Aquí puedes elegir el tipo de inteligencia artificial que quieres para poder fajarte. Yo lo voy a poner fácil porque todavía no estoy muy activo para eso. Y si no, nada, pues... Vamos para allá. Simplificaron mucho más en la versión esta que en la otra. Después tengo que ver dónde es que estaba la cosa esa que... Me acabo de acordar que los cargadores lo traía. En la protección la trae el mismo chaleco, que no me hace falta otra protección. Pero bueno, si pude encontrar un chaleco sería bien. ¿qué Rhino o no? C Todo esto 3 Maestro 4 Que tengo que ver Diferenciales Vamos a ahorrar ¿Cuántal Este emulador está bueno para entrenarse antes de empezar a jugar el juego si alguien quiere empezar a jugar el juego real, porque a ver, las inteligencias artificiales nunca van a estar al nivel de un humano, pero aquí las inteligencias artificiales te revientan de uno solo. Cuando se ponen, se ponen. Bueno, caí al lado de la cajita, ok. Ok. Encontré una mera. Vamos a ver si vamos a... déjame chequear la munición. Ok. Cuando estén moviéndose, pues si se encuentran un gilipollas en el medio, siempre anden en automático. O por lo menos eso es lo que hago yo. Yo dejo el semiautomático en momentos que hay que disparar con precisión o cosas así, pero el coño se abrió ahí en la puta caja. Vamos a ver aquí que mierda hay. Vamos a darme un AKM. Muy bien. Una linterna, una agarradera. No, y creo que no es una linterna, es un moffet. Una parte para ponerle en el cañón. Mira, esto es lo que le decía al chalequito. Que puede ser muy útil. Esto que coño es. No sé que mierda hay, pero bueno. vamos a ir a la lucha esa. Yo siempre dejo que se empiecen a fajar entre ellos porque hay enemigos en tanto que usaran los EUSEPH. Qué bien. Que son dos alzones que siempre se están fajando en, en estas cosas. Y también están los SKAP que son como si fueran las ratas roedoras que cae de todo lado. Coño, esperate un momento porque eso creo... No, no, esto no es nada, esto es un puñetero docido. Y aquí es donde está la cosa buena. Listo, a ver si encuentro un poco de dinerillo o alguna cosa útil. Aquí normalmente encuentran dinero y cosas así. Igual que en las chaquetas, en las chaquetas también encuentran muchísimo dinero. A ver, normalmente debería haber dinero, no siempre. Ok, era lo que pensaba, era un puñetero. Una caja de cigarro seguro, ah no, una batería. Las baterías les puede servir para cuando se montan las miras térmicas o cosas así. Eso siempre los ayuda. Porque a veces creo, no estoy seguro, pero creo que hay que cambiar la batería. Un momento en que la batería no... No, hace falta algo que voy a montar eso. Ok. Vamos a bajar esta hostia. Ahí hay una cerilla que es una tontería, pero bueno. Aquí cualquier tontería vale oro. Mira otro chaleco, me cago en la vida. ¿Me cabe el otro chaleco o no? Sí. Ok. Ok. Bueno, ahí empezaron. No sé si los escuchan, pero ahí están. Hablan en ruso. Creo que estos son documentos. Están tenemos frutos. ah no, que coño es eso ah es una óptica de cámara vamos a seguir ah esto es una llave, ojalá que sea la llave de aquí al lado creo a ver le siento bueno, no sé, no estoy seguro pero bueno la cojo igual no creo que la tengo esto es un disco duro aquí le dicen SAS que en realidad es un SSD un disco duro de estado sólido ok, una bujía de verdad, una bujía de verdad, una bujía bueno, la cojo dame dinero algo importante, no sé un metro esto que es creo que este es un pack para bueno, déjame ver que es un teléfono ok bueno listo llevo un momento la verdad espera espera un momento porque quiero bajar voy a bajarle un poco lo gráfico esta cosa grafismo ok ok dejame ver ok dejame ver ok vamos a ver para allá ahora es cuando la cosa se pone dura estoy seguro que aquí va a haber un montón de gente esta cosa que trae que esto es para la vida esto es un kit de médico ok a ver si cae algún pollito por aquí ya no escucho ningún pollo hay un gran buba hay un gran buba me están enfadando vamos a ver aquí que cosa hay oh esta era la caja oh eh mierda ok esto es lo que me hace falta esta... no es que ni siquiera tiene eso no... esto... no... mira se están bajando ya ya se están bajando y se están bajando aquí al lado, no muy lejos van a encontrar un arma secundaria bueno, había una escopeta pero la escopeta esa estaba desintegrada por parte ah, se están bajando Voy a poner Creo que están atrás Siempre se meten atrás Ah no A ver si puedo cogerla No, no puedo Están aquí atrás No 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 Puta madre Me reviente las piernas Soy un sub normal Y es por eso que hay que andar con él también Joder Me reviente las piernas Si, Frentura además Joder La que me hice Compartilación Como un sub normal además Me fracturé una Voy a poder arreglarme una Pero la otra no Espero que haya valido la pena y que no sean dos Pobre ratas que no tenían Mierda Joder Bueno veo a uno con Con mochila y el otro no Creo que tiene mochila Y teníamos rifle Uy Papá lo que tenía es desgraciado Unos los oyeron Y tienen que pasar Creo que tengo uno cerca Creo Que llegó un momento Creo que llegó un momento Creo que llegó un momento de la retirada señor Ah no Uy Uy papá Espérate Esta mierda que le es por culo Nooo Es más chica Me cago en mi vida Que hijos de puta Que hijos de puta Mierda Oii Ok Ok Fue 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 Una Un 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 Coñón, la cagué, me voy. No, no te quedes encerrado aquí. Dale, que te metimos fin hasta la tranca. Déjate, joder, corre cojones. Bueno, creo que vamos a sobrevivir a esta campaña. Vamos con cosas además. Dale, 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 dale. No te caigas ahora, dale. 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 Me jodí un poco haber tenido que dejar esa puta mochila, pero bueno, es que no me cabe ya todo. Joder. Listo. Tengo que mirar a dónde me llevan esas llaves. Vamos para allá, papá. Sin miedo al éxito, papi. De nuevo me aboto aquí. De nuevo me aboto aquí. Y esto que mierda, eh. No entendí ni mierda. ¿Qué es esto? Pero a caballo regalado no se le miran dientes. De nuevo me aboto aquí. No, qué mierda. Esto creo que es un cuello en oro o en plata o nada de los dos, no, para arriba, no, para arriba no, para aquí abajo, se me ocurre, coño, aquí había andocada, también me acuerdo que había andocada por aquí. Bueno, espérate un momento. Alma, dame, Alma. Me dio un casco. Que me faltó coger la otra, aquí está la otra. Me falta el otro lado. La otra caja que estaba atrás. Me voy a ir a la caja. Que venga quien venga. Le meto la tiza. Ay. Eh. Eh. Dame cosa buena, coño. Una parte de AKM que todavía no hay que arreglar. Adiós... Adiós. Adiós. Sí, y... ...devemos que le hay un poco de culo. ¡Dávaj, machín! ¡Dávaj, machín! ¡Dávaj, machín! Se jodió machín, ¿viste? No me mata el cabrón. Esta mierda. Cabrón o no? No. Regretan los locos. Haciendo el coro a este gilipollas. Te voy a hacer algo para mí, Ricardo, te voy a hacer algo para mí. Esto. Esto. Y esto, pero. Esto que le ven por culo. Esto no. Coño, pero dale. Ah, son balas de esa mierda. Ok. Espérate un momento. Ah, joder. No tengo tanto espacio. Ya tengo. Listo. Me podría pirar ahora mismo. Me podría pirar ahora mismo. Pero sin miedo al éxito, papi. Espero que este huevón no haya tirado. Si lo atiro, me cago en mi puta vida. A ver dónde miente habrá tirado. El puto cargado. Y ya no trazo el nomás por detrás. Lo estoy escuchando. Y anda. Ahora ponense a buscar un puto cargado negro. Esto también. Para. Esto también. Eso es, bueno. Y ya no y nada. Una negra. Una negra. Aquí que vienda ahí. Vamos a tomar esta mierda. Esta mierda. El Big Boss. Vamos. Ay, carajo. A ver que se van ahí. Espera un momento. Voy a botar los cargadores esos de... salga. Como la mienta, coño. A uno le dieron por el culo. Vamos allá abajo. Uh, pero que duro. Hay uno con una escopeta. Tengo que tener cuidado. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. ¿Estás aquí? Pero vente, 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 vente. ¿Qué estamos esperando? Estamos esperando como cosa buena. Creo que se están pagando otro lado de mano. ¿Dónde viéndote? Se metieron en los túneles. Bueno, este es otro lugar. ¿Dónde viéndote la caja? Acá están del otro lado. Qué perdedera de cabeza. Qué mierda es esto. Esto debe ser un silenciador. Un silenciador. Y es para... Otro cargador de no sé qué. Otro cargador. Otro cargador. De 20 balas. Detrás había uno. No. 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 Qué belleza. Si, fájense, fájense entre ustedes que ahora llego ya, espérate Y anda, me hace falta esto Uh, activo medio Ahora creete tú que te voy a dejar irte así, como así Coño, ya hay un ruso del otro lado Están jodidos, están más jodidos que yo No, si vos no me has matado de milagro, joder Coño, pero recaque, cabrón A ver, me tengo miedo a los escaleros porque me van a matar Menos más que me puse a saltar, si no me matan No te vayas, no te vayas, perro Ahora te voy a dejar, yo, de lo lindo, de lo lindo para ti Pero tú me reventó la armadura, creo No, ni me tocó Pero me dio en los brazos, parece No, te vayas, ¿dónde me metiste, cabrón? Está aquí arriba Uh, mira a ver Dala, te dio tu San Martín Sin miedo al éxito, papi Bueno, el tipo estaba un poco atontado Tratando de buscar el ángulo para dispararme Pero bueno, no, me dio Mejor aún Y creo que tiene cosas lindas Mira, primero quedó el M4 Ya esto, ffff, que le es por culo Dale, coño Oh, bueno, espérate, a ver si estoy acá con tenia Espacio Si tenia espacio Si tenia espacio Joder, pues no me coge Esto, mierda, no No, no, la calle, ya la calle, ya la calle Y creo que se bubbió, se bubbió, se bubbió Ay, la puta Ahora ponte tu Uy, pa' jugar lo que tenia este Maricón Maricón Son un poco lentos Porque si no me jode Me dio tiempo a ser tarito Maricón A ver si este tenia Tenia una mira Lo jodí La mira La mira El cargador Dale, 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 dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Me han matado ahí de milagro Qué mierda es esto Uff, azúcar Métete el azúcar, por donde no te salga el sol Me cago en todo Tengo que hacer una decisión aquí Mira Mira, que le den por culo a esto Que nada más que es un diabalo Y a mi me hace falta Me cago en mi vida Como un yendo Como un yendo Como un yendo hago esto Uff, le reventé la cabeza Le reventé la cabeza durisima No Teo tu San Martín Perro Si me ha dado el éxito Papro Eh, coño Este tenia Esta es la persona Si, pero esto lo maneja A ver, Mierda No, que coño Espera que no me giranme, vamos a hacer las cosas bien, me giro y cojo la pistola, listo, y que miento, esperate que este puto maricón De este puto casco lo perdí, me cago en mi vida, bueno, déjame ver que me andan aquí, esto es un poco puesto aquí y ya, no jodeme una puta gorra la verdad, me jode que... Esto abre un poco, cublo, esperate que esto tengo, un cargador y otra mierda, esto abre un poco, cublo, oye no me fue nada mal, nada mal, Lo jodido es que, no puedo, no puedo cogerle la... Ahí te quedas perrao, lo que no, lo que me jode un poco es que no pueda cogerle el puto casco porque se bubeó, con toda esta mierda, y es que debí... Ahí, ahí, ahí está otro... No joda que es el meo automático nada más... Ahí está, perro... Ahí está, perro... Ahí, ahí está, perro... Ay, qué mierda tenía este... Oh, otro co yerito con... Otro co yerito... Esto que mierda eh, esto es escopeta. Uy papá, ok. Uy, creo que el perro esta cerca. Este perro no esta lejos. Lo que no entiendo es porque esta mierda, nada mas que es automático. Mira, creo que esto es un raíz para el subfusil. Y si no me equivoco, pues es eso mismo. Esto es un puto silenciado para el puñetero AKM. Si. Espero que le sirva. Pero de momento. Es que le va a ser visible si le sirvió. Esto es el puto silenciado eh. Esto que mierda eh. Esto es para el SKS. Que le da un poco oscuro el SKS. Eh, que me faltó. Esta caja ya la vi. Eh, no se. Esta caja ya la vi. Uy papá, esto es un tirachichado. No se. No se. Si mire la. Historia de la. Uh, me dispararon de no se donde. Pero me tenían a tiro. Joder, déjame entrar. Yatruxote. Pero me piro. Yo lo que no entiendo porque esta hostia es nada más que semi automático. Debería ser automático. Semi con automático. Pero bueno. Nunca entendí. Quizás cambiándole una pieza a cualquier mierda esa sea automático. Déjame mirar un momento la historia de esta. El chaleco. No, es que estoy intentando. Lo único que me faltó fue cogerle la mierda esa al otro. El puto casco. Que se me buggeo en el cuerpo del otro gil. Subnormal. Me tiro. Estoy sufriendo los efectos del combate. La deshidratación. No se que. Pero me fui contento y feliz. Y pues nada. En el próximo capítulo. Verán. Un poco. Cuando me voy para los otros lados. Ver que es lo que trae las llaves. Entonces nada. Me despido aquí. Cuídense mucho. Y hasta la próxima.